Vea este lunes en NCDN investiga la incidencia del trabajo infantil en República Dominicana. A mí lo que me llevó a trabajar fue el que era la ayuda de mi padre. La meta es la erradicación total del trabajo infantil, pero es una meta muy difícil de lograr en un país con altos niveles de pobreza todavía. ¿De qué manera las autoridades e instituciones sin fines de lucro rescatan a estos menores y crean conciencia en sus familiares sobre los riesgos del trabajo a destiempo? No se lo pierda este lunes 16 de junio a las 7.30 de la noche. Solo por CDN.